Dicen que la belleza es subjetiva, que está en los ojos del que mira, que para gustos los colores y que te gustes a ti misma preciosa la teoría. Complicada la praxis. Esta sociedad que adueñándose de la idea de belleza crea una constante con la que compararte, una tendencia a la que agarrarte, un ideal irreal que proponerte a alcanzar y ser diferente al referente es doloroso en un mundo que te dice que no eres digna de quererte. Nos adoctrinan para sentir vergüenza corporal, analizan nuestros cuerpos cacho a cacho, trozo a trozo, nos descuartizan con la mirada buscando inventar una tara para demonizar lo que somos. No celulitis, no vello corporal, no estrías, no esos kilos de más, si a las limitadas normas, no a la diversidad de las formas. Que mira, chica, que dicen que nuestra naturaleza está mal y menos mal que llegó el capitalismo patriarcal para contarnos las partes de nosotras mismas que debemos ser conscientes de odiar, que si no nos llegan a avisar, por poco vivimos inconscientes, ignorantes, ajenas a la autoexigencia enfermiza, al cuestionarnos constante. Por poco nos libramos de aprender a mirarnos con negativa crítica eterna. Por poco nos creemos que cada parte de nuestro cuerpo ha nacido de esta manera perfecta por biología, salud y naturaleza. Por poquito así de ingenuas, creyendo que amarse está bien, pero nos regalaron la idea de sentirnos mal hechas, dudosas, sumisas, enfermas. Y no se me ocurre mejor forma de mantenernos calladas, distraídas, apagadas, que comiendo poco y estando agotadas, subidas en zapatos con los que nos cueste avanzar, sumidas en un disfraz social de anulación e incomodidad, dedicando hábitos y rutinas en modificarnos para encajar, y nos definieron desde los ojos del patriarcado. La mujer como producto eternamente inacabado y tranquila. Te queda poco en tu cuento de nunca acabar, solo un par de kilitos menos más. Te vendo este quema grasa, esta lipo, esta faja, este asfixiante sujetador push-up, que te traiga tacones de infarto para venir a trabajar, que así vendemos más, pero disimula ese talón que no te deja de sangrar. Tener mala cara, ahora se llama ir sin maquillar, sin rectificar, sin tapar, sin taparte, esconderte, arreglarte, sin modificarte estratégicamente para agradar, y nosotras pelo, y mucho, pero solo de la cabeza y en ningún otro lugar. Y ellos sexys, tal cual, calvos, peludos y con pelo en el culo, pero tú depiladita y calva no te vayas a quedar, que la melena es símbolo de feminidad, pero no la lleves tan larga, ni demasiado corta, ni encrespada, ni tan oscura, ni tan rizada, ni con tanto volumen, ni con tan poco, y te vendes el producto que todo te lo va a solucionar. Haz ejercicio, pero no mucho, no te vayas a muscular, que en una mujer queda feo eso de sentirse fuerte, independiente y capaz, que la fortaleza física en los hombres es vigor y sensualidad, en nosotras falta de atractivo y feminidad, que nos cuentan desde pequeñas que la mujer es bonita por su delicadeza e incapacidad, que es sexy eso de que necesitemos que nos vengan a salvar. Mejor haz lo justo para reducir cintura, reducir piernas, brazos, hombros, barriga, lo justo para reducirte entera al nivel que te digan, pero glúteos arriba, que eso de la flacidez nos termina de llevar. Nos educan en base a una constante toxicidad que nos quema y nos confunde, nos consume hasta agotar, y ese mismo sistema dirá que la mujer nace más presumida, más preocupada y superficial, y nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que nos dicen que cumplir con la belleza normativa que se han currado en inventar es igual a evitar el rechazo de la sociedad. El precio, por supuesto, aceptación, amor y dignidad. ¿Y quién no quiere ser digne de amar? Mujer, que te ames, que no permitas que hagan negocio de tu inseguridad y que ardan las campañas de publicidad al ver cómo no consiguen hundirte en culpabilidad. Y venimos a contarle al podrido sistema que aquí las cosas van a cambiar. No más cuentos de mierda, no más mentiras sobre estereotipos marcados, prejuicios inventados y nunca más mirarnos a nosotras mismas desde los ojos del patriarcado que a partir de ahora nuestra belleza será lo que nosotras digamos.